Gran Hermano 2022, Santiago del Moro explicó por qué pidió profesional para anunciarle a Romina el encuentro con sus hijas. Tras las múltiples repercusiones que generó el reencuentro de Romina Uric con sus tres hijas mía. Nina y felicitas en Gran Hermano 2022 el lunes pasado, este martes Santiago del Moro le explicó a la audiencia cómo se gestó y por qué pidió la ayuda profesional de los psicólogos de la casa para abordar la situación. Les quiero contar algo que no se sabe. Había mucha especulación con este encuentro y qué iba a pasar. No era un encuentro fácil. Sabíamos que si Romina llegaba a esta instancia, iba a ver a sus hijas. Y digo esto porque los últimos cuatro finalistas son los que reciben a sus familiares en la casa. Empezó contando en vivo el conductor de Telefe anoche. Y mucha gente me preguntó por qué primero hablé con Romina, le avisé y no fue una sorpresa. Yo no podía, siendo un conductor que aparece en pantalla, decirle anda, que tenemos una sorpresita como cuando les dije que vayan y había dos motos. Continuó. Fue entonces que del Moro detalló parte de la charla con los psicólogos que lo asesoraron, entonces. Lo que hice fue asesorarme con gente profesional y les pregunté a los especialistas de qué manera abordar a una mamá que hace cinco meses que no ve a sus hijas y de qué manera ir llegando hasta ese punto que le tengo que comunicar que vaya al Zoom que están las hijas. Fue un shock seguramente para ella. A mucha gente le cayó bien, otra gente no le creyó. Pero eso ya correrá por cuenta de ustedes. Yo solo les cuento qué pasó, concluyó con su habitual sonrisa antes de seguir adelante con exitoso programa que transita las últimas instancias antes de consagrar al campeón de esta edición de Gran Hermano. Claramente Romina Uric se convirtió en una de las figuras destacadas de Gran Hermano 2022. La exdiputada está a un paso de la final del reality y buscará quedarse con el premio de 15 millones de pesos. Antenoche, la expareja de Walter Festa protagonizó un momento muy emotivo luego de reencontrarse con sus tres hijas. A quienes no veía desde hace cinco meses. En las redes sociales, Romina tiene adeptos y detractores. Algunos piensan que la exdiputada entró a la casa de Gran Hermano 2022 para entrar a los medios y otros creen que lo hizo ganar popularidad y presentarse para obtener un cargo en las próximas elecciones. Este miércoles en LAM, América Televisión, el periodista y politólogo, analista del reality. Seferino Reato afirmó que el juego de Romina es totalmente político y buscará capitalizar la fama que le dio el reality en las urnas, se metió por política. Ella quiere seguir viviendo en el country y teniendo empleadas y eso sale de la plata de la política. Enfatizó el panelista de los debates de Gran Hermano 2022. Reato está convencido de que Romina se lanzará como candidata. Es muy lógico. Viene de ser diputada. ¿Va a dejar la política y se va a meter de manicura? Para vivir como vive, necesita un ingreso como política, concluyó. La carta se rubrándurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând, niciun curcubeu, da' ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta. Și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu.